DADDY DADDY Sayo Vileros You know what we do man Let's do this Come on DADDY 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 Sayo Vileros You know what we do man Let's do this Come on DADDY DADDY Quédate todo con el mundo sin medio Jaliendo los días me quité Jaliendo los días me quité Jaliendo los días me quité Yo voy, voy, voy Que voy con ella no es sufrirme Y yo voy, voy Por la escuela que siempre quité Yo voy, voy Que voy con ella no es sufrirme Y yo voy, voy Ya se me loco que sufrirme Y yo voy, voy Haciendo lo que ellas me quité Y yo voy, voy Por la escuela que siempre quité Y yo voy, voy, voy Que voy con ella no es sufrirme Y yo voy, voy DADDY 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 Sayo Vileros You know what we do man Let's do this Come on DADDY 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 Aida que todo con sufrirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me quise Por la escuela que siempre quise Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ya me dije Y yo voy, 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 soy la que siempre quité Y yo voy, 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 soy el tonelante de su primer Y yo voy, voy Voy, 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 voy